Continuación del Santo Evangelio según San Lucas Llegó de a Isabel el tiempo de su adornamiento y dio a luz un hijo. Supieron sus vecinos y parientes que Dios había osado con ella de gran misericordia y se condenaron a dar con ella. El día octavo vinieron a ese inconsciente al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Mas intervino su madre y dijo, no, sino que ha de llamarse Juan. Dijeron, nadie hay en tu familia que tenga ese nombre. Preguntaban por señas al padre del niño cómo quería que se llamase. Y él, pidiendo la camilla, escribió así, Juan es su nombre. Y todos se llegaron de admiración. Al instante se abrió su boca y su lengua se soltó y hablaba bendiciendo a Dios. Y se espantaron todos los que vivían en la vecindad y en toda la montaña de Judea. Se divulgaban todas estas cosas. Y cuando las oían, le acordaban en su corazón y se decían, ¿Qué será pues este niño? Porque a verdad la mano del Señor estaba con él. Zacarías su padre, que lo llenó en el Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y rescatado a su pueblo. Gracias. 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 esa alabanza además de ser completamente verdadera es un gran honor para la persona alabada y Dios poca vez ha alabado a alguien, poca veces uno de ellos es San Juan Bautista hoy es el plan la fiesta es una actividad como oraba a Dios a San Juan Bautista en el Señor Jesucristo palabras conocidas como oraba a su primo el Hijo de nuestro Señor entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan Bautista palabras simples pero con eso dice todo no se ha levantado uno mayor entre los nacidos de mujer que Juan Bautista con este elogio todo lo que nos puede hablar de San Juan Bautista ya es inferior la iglesia como oraba a San Juan Bautista la iglesia cuando hizo su fiesta en los signos que hay compuestos está un himno de vísperas si uno traduce ese himno de vísperas o una parte de él es una alabanza a San Juan Bautista compuesta por los papas los santos los doctores como esta alabanza de San Juan Bautista compuesta por la iglesia inspirada en el Espíritu Santo dice así ese himno de vísperas profeta de soledades desde el vientre escogido fuiste tú el leonero para anunciar al mundo la presencia del verbo cuerpo de duro roble alma azul de silencio miel sin restos de rocas con vestidos de cabello no fuiste Juan la caña trunchada por el viento si la palabra ardiente tu palabra de acero en el cordón lavaste al más puro cordero que apacienta apaciente entre hirios y duerme en los salmientos sacudiste el azote ante el poder soberbio y ante el sol que nacía se acabó tu lucero por fin en un banquete y en el placer de un hembio el vino de tu sangre santificó el ducierto profeta de soledades da lo hiciste de tus iras para combatir mentiras para gritar verdades es la alabanza que compuso la iglesia en honor de San Juan Bautista recordando poco su nacimiento hubo un anuncio profético a Zacarías papá de San Juan Bautista él era sacerdote y ya viejo estaba sintiendo en el templo su esposa Santa Isabel también era mayor de edad y era espéril estaba en el altar Zacarías cuando se le apareció un ángel a la derecha del altar al ver los sacerdotes los sacerdotes el ángel le dijo lo siguiente no tengas miedo Zacarías pues vengo a decirte que has sido escogido escuchar tu oración tu mujer va a tener un hijo a quien pondrás por donde más no beberá vino ni cosa que pueda embriagar y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para Dios mensaje cristiano y Zacarías que responde pobre Zacarías su respuesta como podré asegurarme que eso es verdad pues mi mujer ya es vieja y yo también no sabe si es verdad estaba diciendo que el ángel es mentiroso como sabes que eso que dice es verdad es como una ofensa a la y el ángel no puede pensar así y se enoje el ángel se enojó el ángel le dijo yo soy Gabriel es el arcángel Gabriel que asisto al trono de Dios de quien he sido enviado para traer esta nueva y transmite el arcángel más cuando tú no has creído y me es castigo por no creer en Zacarías no has dado creído a mis palabras quedarás sin modo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla y que no mudo a Zacarías no puedo hablar más pasaron seis meses después de esto cuando mismo abogado el arcángel Gabriel hace la anunciación a nuestra señora se encarga a nuestra señora y le dice que su prima Santa Isabel ya está en el sexto mes la hija sí creyó y la vinculada ella sí creyó no quedó muda como Zacarías ella sí creyó a lo que anunciaba el arcángel inmediatamente después de ese anuncio ella fue a visitar a su prima Santa Isabel lo sabemos para ofrecerse ayudarle en lo que pudiera necesitar y cuando entra nuestra señora a la casa de Santa Isabel ahí lo sabemos bien santó San Juan Bautista en el seno de su mamá santó de alegría cuando la Virgen saludó a su prima fue la confirmación de San Juan Bautista quedó lleno del Espíritu Santo ahí fue la palabra de la Virgen la cruzó a su santo para confirmar el aval del pecado original de San Juan Bautista ahí quedó santos del primo seis meses de gestación también la mamá quedó llena de Espíritu Santo de Isabel fue cuando ella dijo sus palabras muy conocidas a nuestra señora bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de donde me viene a mí tanta dicha de que la madre de mi señor venga a verme pues en ese instante que la voz de tu salutación llegó a mis oídos la criatura que hay en mi vientre se puso a dar saltos de cúmulo luego le dijo Santo Isabel oh bienaventurada eres tú que has creído porque sin falta se cumplirán todas las cosas que se le han dicho de parte del Señor y se quedó la Virgen esperando hasta que el renombrado de primera luz suprima su piel y nació San Juan Bautista nacimiento natural cuando nació toda la comarca en la vecindad de esas montañas celebraron con los esposos ancianos fueron entonces a visitarlos el día octavo era la celebración de las circunstancias de San Juan Bautista el día octavo que no está escrito y como el papá estaba mudo y es el que le pone el nombre el papá le pone el nombre al hijo entonces pues le decían pensando que iba a llamar Zacarías un buen pojado cuando le contó nada la mano se llamará Juan se llamará Juan por seña le decían a la palabra pudo llamarse es cuando dice el evangelio que pidió unas notitas Zacarías y escribió un nombre su nombre es Juan Juan es su nombre todos quedaron acarillados y ahí se salió la reina de Zacarías se acabó el castigo todo se cumplió nació el niño se llama Juan palabras del ángel de San Gabriel se cumplieron no fue mituloso ahí libre la lengua para alabar y bendecir a Dios ahora sí Zacarías comprendió esa lección ¿y quién fue Juan Bautista y Pepeño le sume ese niño que hoy celebramos su nacimiento pues como dijimos mayor que él decía de su Señor todo Dios José Señor quizás con un presidente de San José pero en su momento de alabanza es el profeta mayor antes de Jesucristo en nuestro Señor Juan Bautista dice la historia que muy pronto Zacarías murió que no sola Santísabén con el niño y cuando fue la persecución de Herodes para salvar a el niño entonces se oyó Santa Isabel con el niño al desierto se salgó el niño pero pronto murió la mamá Isabel y quedó el niño solo en el desierto a la edad de cerca de cuatro años me piensa Juan Bautista cuatro años solo en el desierto ahí comienza entonces su vida de oración y penitencia que ahora un bebé en cuatro años en el desierto así que será entonces el pequeño Juan Bautista dedicado solamente a la oración y a la penitencia dice el autor santificó el desierto con su presencia tan santo era que todo lo que por ahí tocaba con Juan Bautista quedaba santificado sus ayunos fueron muy continuos tantos días de honor como fueron los días de lluvia sus vigilias están siempre en vera y la acción continua su cama la dura tierra esa era su cama su almohada cuando usaba eran las piedras su bebida el agua turbia de los charcos cuando había agua si no se quedaba con el ser santísimo su alimento las hierbas amadas un poco de miel sin beso y su gran un palazaje de vez en cuando algunos insectos su vestido una piel raída de cabello que quizá encontró desde siempre un cabello muerto un cabello muerto y por ahí usó su piel para cubrirse con un cinturón de cuero era algo huesudo tostado por el suelo su compañía las ferias las bestias feroces las fieras feroces del desierto y así vivirá casi más de 28 años allí con 28 años en el desierto hasta que sale a predicar sale entonces a acordar a preparar los caminos del Señor una reflexión si este San Juan Bautista era tan tan santo no necesitaba hacer penitencia imagínense nosotros tan pecadores uno tiene que avergonzarse a ver como un santo es tan austero tan mortificado y no lo necesita nosotros tan comodinos tan flojos tan perezosos cuantos gustos los damos cuantos lujos pues ninguno debería darle vergüenza si nos comparamos con San Juan Bautista tiene todas las virtudes pero como por ahí terminando solamente menciona una de ellas este gran santo que Cristo alabó su humildad corría a la fama que era el Mesías pues y unos pensaban si es ser ese Mesías tan santo tan austero sus palabras el fuego y él no se enorgulleció por esa creencia de los judíos no se deja llevar por la batallonia sino que él dice cuando vienen a preguntar esto es Mesías no yo no soy ni el Mesías ni elías ni un profeta soy una voz una voz simplemente una voz que clama en el desierto preparados conmigo en el desierto una voz en su humildad y más también dijo esto yo no soy digno ni siquiera de desatar una correa del zapato de mi señor me piensen acercarme a desatar el zapato no soy digno que diría San Juan Bautista me piensen nosotros que recibimos el cuerpo y sangre de Cristo a mi divinidad y yo no se atreve ni siquiera de atar su correa en su humildad que uno viene y Dios nos da su cuerpo sangre de la humildad que humildad uno tiene que tener cuando va a tomar la reunión sentirse indigno de tan tan larga de gracia como ya la hablamos modelo también de cero San Juan Bautista predicando siempre la venida del Mesías incansable hablaba hablaba día noche incluso cuando le cierran en la calle asuma su cabeza con los barrotes de la cárcel y sigue hablando y sigue hablando incansable tengo el oro de constancia sin respeto humano el rey no debe ser el rey aunque sea el rey él le dice en su cara sus verdades no puede estar con la mujer de tu hermano no te deslícito tener a la mujer de su hermano aunque sea el rey pero el hermano le mata no importa no se avergüenza San Juan Bautista como nosotros nos ha avergüenza muchas veces modelo de constancia modelo de fortaleza por padecer por Cristo tantas penalidades tantos sufrimientos tantas austeridades la prisión las cadenas y el martirio prefirió que le contara la cabeza San Juan Bautista que ver los horrores de la lujuria ese es San Juan Bautista por eso San Juan Bautista hablaba mucho diciendo que San Juan Bautista no estuvo en nuestro mundo era un gran espectáculo para los ángeles y para los hombres el ritmo de nuestro Señor Jesucristo para terminar como alguna aplicación unos consejos imagínense ustedes no se si alguien se atrevería a esto quien se atreve a ese quien se atreva uno puede elegir patrones en su vida patrón para algo para otra cosa patrón por ejemplo para nuestra austeridad de nuestros hijos que uno eligiera San Juan Bautista como patrón de la austeridad de mi vida autorizándole a que me echen cara cuando me cedo que me regañen que me sacudan que me jane la oreja uno puede decir a San Juan Bautista si uno quisiera Dios atrever te dijo San Juan Bautista para que me sacudas cuando me cedo que me enseñes me dirijas mi gente si uno se hiciera eso que haría San Juan Bautista yo de una manera nos diría te estás excediendo mirar internet no puedes corta ahí solamente ese tiempo no veas televisión prohibido si te estás levantando tarde la pereza levántese ya haga sus oraciones estás comiendo mucho estás comiendo de más eso no se necesita es un lujo estás pidiendo todas tus obligaciones en tu trabajo no haces tu ya ver cómo debes hacerlo estás hablando de nada silencio guarda la boca estás oyendo muchos chistes no te necesitas en asuntos que no son los tuyos así no dirías a San Juan Bautista de alguna manera disciplina disciplina no veas televisión no sabes hacer la rumba no veas esos fiestas no vayas quédate en la casa quédate con la familia presa haz penitencia haz ayunos si uno sigue los consejos de San Juan Bautista y ya está a seguirlos pues uno sabe endeavizar sabe endeavizar pero tendrán que elegirlo como control y seguir sus indicaciones seguir sus inspiraciones y también estar después de que los acudan cuando uno no obedece cuando uno no se excede y se atreva pero uno puede decir San Juan Bautista ayúdame tú eres roble eres austero ayúdame a ser también así como tú un poco que sea esa casa que tenemos un nuevo Bautista hoy y que nos ayude entonces que se vayan a durar un poco aunque sea estos años que nos queden de vida a invitar su autoridad o estar en su compañía en el reino de nuestros siglos que si se abra y me diga que se abra y me diga que se abra y me diga que se abra y me diga y me diga que se abra y me diga y me diga